Jugando para doble play, patazo de línea de Gutiérrez, la pelota pica buena, ya entró en carrera, va para tercera Urrutia, cuidado que lo están mandando a Urrutia para el planto, Gutiérrez va para tercera y va a anotar sin problemas, es una sábana para que se arrope toda la capital dominicana, 2 por 0 están ganando los gigantes, 3, triple van reservas, el banco de todos los dominicanos, bueno sucio, landito, ahí está el contacto de Kelvin, lo pedíamos que fuera de aire, que tú fases el cuadro con buena distancia, y ese es el ideal para que sea triple de un hombre como él y que Urrutia de primera anote, Urrutia llegó a primera y va bajando la marcha, es lo primero que tú piensas, bueno apenas hay un out, pero el cobre le dijo no, acelera hermano mío, y Susi